la diferencia. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Vamos de lleno con la información y vamos a iniciar con el recuento de los daños después de un aparatoso accidente de tránsito al sur del país. Ocurrió en jurisdicción de Escuintla. El conductor perdió el control del volante. Algunos usuarios indicaron que conducía a excesiva velocidad y estaba lloviendo. Se cree que esa combinación fue la que provocó la tragedia. Tripulación y pasajeros. Todos fueron víctimas del miedo cuando la unidad dio varias vueltas en el asfalto. Gritaban y trataron de sostenerse de donde pudieron, pero fue en vano. El conteo final señala ocho personas muertas producto de este percance y más de 30 terminaron en el hospital. Algunas siguen en estado delicado. El conductor escapó al ver lo que había ocurrido. Mientras tanto, bomberos y otros voluntarios hacían lo posible para ayudar a las víctimas. Mucha sangre se derramó en ese autobús y ahora es tiempo de que se deduzcan responsabilidades. Los accidentes de tránsito ocurren en su mayoría por irresponsabilidad al volante. Cuando se habla de fallas mecánicas, no podemos dejar así nada más el tema. Muchas de esas fallas ocurren porque no se le presta atención a los autobuses. Como cualquier automotor, para que su funcionamiento sea óptimo, necesitan inversión. Hoy, los familiares de las víctimas lloran por lo ocurrido y claman porque Dios reciba en su gloria a las personas que murieron en esta tragedia. Y seguimos en la misma jurisdicción y continuamos en el contexto. Este percance ocurrió en Siquínalá. Las imágenes muestran al vehículo con las llantas hacia arriba y sus tripulantes lastimados. Otros automovilistas detuvieron la marcha para ayudarlos mientras llegaban los bomberos. Afortunadamente, no hablamos de víctimas mortales, pero sí fue necesario el traslado de heridos a un hospital. Algunos testigos indicaron que el piloto de este vehículo viajaba a excesiva velocidad y creen que esto fue lo que provocó el percance. Y en otros hechos de tránsito, 11 personas resultaron heridas en distintas rutas del país en dos diferentes accidentes de tránsito. En horas de la madrugada, el piloto de un autobús que se dirigía hacia el departamento de Alta Verapaz perdió el control y cayó a una hondonada. Como resultado, dejó ocho personas heridas. Jorge Federico Tiulchub, de 40 años, y Abelino Tiulca, al de 70, fueron trasladados por los bomberos municipales departamentales al Hospital Nacional de La Tinta. Y seis personas más fueron trasladadas a otros centros asistenciales. Según informaron los testigos, un desperfecto en el sistema de frenos fue lo que provocó el percance. Otro hecho vial ocurrió en el kilómetro 98 de la ruta interamericana, jurisdicción de Tecpanche y Maltenango. Según informaron testigos, el piloto del autobús perdió el control y el autobús volcó. Tres resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Bomberos voluntarios atendieron en el lugar a los otros pasajeros. Solo presentaban crisis nerviosa. Las últimas horas quedaron marcadas definitivamente por accidentes de tránsito. Vamos con el resultado de otro que ocurrió en jurisdicción de Zacatepeque. El percance fue reportado en el kilómetro 72 ruta interamericana. El piloto del camión fue rescatado por bomberos municipales departamentales de la cabina, identificado como Jorge Díaz Dardón de 37 años y trasladado a la emergente del Hospital Nacional de la Tinta. El resto de pasajeros solo tenían crisis nerviosa, aunque aún no se han establecido las causas del accidente, la lluvia y lo resbaloso del pavimento pudieron haber sido las causas. En el lugar, decenas de cajas de pollos quedaron esparcidas en la calle, algunos muertos y otros lastimados. Y en una comunidad de Quetzaltenango se registró una emergencia que dejó dos personas lastimadas. Los bomberos voluntarios indicaron que una niña de seis años y una mujer de 50 resultaron con quemaduras. Todo indica que se trató de una fuga de gas propano y una chispa provocó la llama. Los socorristas evitaron que el fuego se expendiera al resto del inmueble y trasladaron a las víctimas al hospital. El incidente ocurrió en un centro de rehabilitación cristiana. Y en el centro histórico, en más información, vamos ahora a la pausa comercial y luego regresamos con más noticias. ¡Ya viene el pleitazo en el Parque Central! ¡Hacemos la diferencia! Actualización T13, amigo televidente, cobertura de Germán Cabrera. El metido vea usted estas imágenes de un... el resultado de un ataque armado en un sector de la zona 10 de la capital guatemalteca. Un hombre ha terminado herido de bala. Repito, esto ha ocurrido hace unos momentos en un sector de la zona 10 capitalina. El sujeto únicamente ha sido identificado como Kevin Antonio. Dijo tener 25 años. Los bomberos municipales han llegado hasta ese lugar para atender a este sujeto y de inmediato lo han trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Su estado es delicado, ya que se sabe que recibió varios disparos. Esto, repito, es una actualización T13. Acaba de ocurrir en un sector de la zona 10 de la capital guatemalteca. Y como siempre, usted lo conoce de primera mano acá en T13 Noticias. Por ahora, vamos a continuar con lo que tenemos programado y se trata de la ampliación de otro de nuestros titulares. Este es un verdadero pleitazo en el centro de la capital guatemalteca. Las imágenes fueron captadas en pleno parque central. A la vista de decenas de personas ocurrió este pleito y nadie sabe por qué. Con certeza. Lo cierto es que varios jóvenes empezaron la pelea con un adulto mayor. Evidentemente, era superado en número y para defenderse solo tenía una pala. Lo rodearon y entre cuento y cuento lograron darle varios golpes. Pero incluso hasta un perro callejero se puso en su contra. Repito, ocurrió frente a decenas de personas, pero nadie movió un dedo para evitar una paliza. Así se fueron corriendo hasta que finalmente aparecieron en escena elementos de la Policía Nacional Civil y tomaron el control de la situación. ¡Lucha! 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 Algunas personas indicaron que los jóvenes que atacaron en grupo son inmigrantes que llegaron de varias regiones de Centroamérica y en el intento por vivir el sueño americano se quedaron a vivir en el Parque Central de Guatemala y sus alrededores. Repito, nadie sabe cómo y por qué inició el pleito, pero sin duda fue el show de la jornada en el emblemático Parque Central. Esa cuota de pantalón verde es la que llevaba una cosa de cemento para pegarle al muchacho. Y un niño de tres años y una mujer adulta perdieron la vida trágicamente en dos hechos distintos, esto a causa de la imprudencia vial. El primer caso fue reportado en la ruta a El Salvador, kilómetro 36. Se supone que el niño estaba jugando con un vaso dentro de un comedor. Desafortunadamente, no estaba bajo la vigilancia de un adulto y salió del negocio. Cruzó la calle sin mirar y un autobús lo atropelló. Cuerpos de socorro llegaron a su auxilio, pero ya nada pudieron hacer. Fue identificado como Justin Steven Soto Marroquín de tres años. El otro caso fue en la ruta al Atlántico. Sandra Pérez Hernández de 77 años fue atropellada por un motorista en el kilómetro 12.5. Sus familiares indicaron que en un descuido aprovechó para ir a la tienda cuando fue arrollada. El piloto de la motocicleta fue identificado como Mario Hernández de 36 años. Fue llevado al Ix de la Zona 6 y su motocicleta fue confiscada. Seguimos con historia sobre el asfalto, pero en esta oportunidad se trata de un aparatoso accidente que ocurrió en un sector de la capital, específicamente Zona 11. Atención con esta noticia es cobertura de Germán Cabrera, El Metido. Anillo Periférico y 21 Avenida Zona 11 Capitalina. Los bomberos municipales atendieron esta emergencia. Indicaron que afortunadamente y pese a lo aparatoso del percance, no hablamos de personas muertas gracias a Dios y quienes iban a bordo solo se llevaron el susto de su vida. El camión terminó volcado, iba cargado con recipientes con pintura y vea justo lo que siempre mencionamos en T13 Noticias, los accidentes de tránsito ocurren por irresponsabilidad al volante o fallas mecánicas. Pero, ¿por qué ocurren las fallas mecánicas? Atención, porque llevándoselas de mecánicos y sabelo todo, muchos de los curiosos aseguraron que el accidente ocurrió por chapucear el camión. Aclaro, nosotros no sabemos nada de mecánica, así que no lo vamos a asegurar, pero algunos dijeron que el amortiguador estaba amarrado y que el brazo de la dirección estaba quebrado. Estoy seguro que entre nuestros televidentes habrá como mínimo un mecánico que en este momento al ver las imágenes de Germán Cabrera confirma el dato o lo desmiente. Que si fue la cachipufa o que si fue la espirohuaifa, el punto acá es que se trató de un aparatoso accidente de tránsito que como siempre provocó víctimas colaterales. Decenas de personas que quedaron atrapadas en el congestionamiento vehicular. Fue necesario incluso otro camión para levantar el que estaba volcado mientras el ayudante se fue a la banqueta pensando allá cómo hará para limpiar la ropa que llevaba puesta. Y cambiamos el orden de las noticias. nos ubicamos ahora en una finca del municipio de Ixcán, departamento de Quiché. Hay temor en la población de aquella región tras la muerte de decenas de aves. Indican que todo transcurría con normalidad pero en las últimas horas las aves de corral empezaron a morir. Algunas personas especulan que es el resultado de los cambios bruscos de temperatura pero para conocer la causa real solicitan la intervención de las autoridades correspondientes. Aseguran que jamás había ocurrido algo similar y temen que esto se expanda a otras comunidades. Afortunadamente también hay buenas noticias para presentarle en esta noche de viernes en esta oportunidad protagonizada por estudiantes de la máxima casa de estudios superiores de nuestro país. Estudiantes de la carrera de ciencias económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala visitaron el asilo San José Villanueva. El objetivo es brindarles un poco de alegría y para ello solicitan alimentos, ropa, cobijas, pañales y medicinas. Si desea apoyar puede comunicarse a los números 66-72-3483 y 66-310402 o visitar la página de Facebook Asilo San José Villanueva y apoyar a esta noble causa. Recuerde que las manos que ayudan nunca permanecerán vacías. Ya viene ataque armado en zona 19 hacemos la diferencia. Estamos de regreso y continuamos con las noticias y otro hecho de violencia cobró la vida de una persona y dejó otras más gravemente heridas esto en la zona 19. Las llamadas fueron insistentes. Muchas personas marcaron el 123 de los bomberos municipales. Indicaban que había ocurrido un ataque armado y dos personas estaban heridas. Los socorristas llegaron en poco tiempo Colonia La Florida zona 19 séptima avenida y octava calle confirmaron el dato eran dos hombres heridos de bala. Lograron estabilizar a uno de ellos Edgar Joel Sánchez Alemán de 23 años fue llevado en estado grave a la emergencia del hospital Roosevelt. Lamentablemente nada pudieron hacer por Brian Alexander Chinchilla también tenía 23 años y murió en el sitio por la gravedad de las heridas. De manera preliminar se indicó que los atacantes llegaron en motocicleta es lo habitual en este tipo de casos aunque no fue confirmado por alguna autoridad. Otros indicaron que la víctima mortal se dedicaba a verificar el tiempo de las unidades de transporte que circulan por esta colonia pero tampoco es información oficial. Lo único cierto es que un hombre fue asesinado a balazos en la zona 19 y su acompañante se debate entre la vida y la muerte en un hospital. En otro tipo de noticias hablamos ahora de una familia que lamentablemente perdió todo lo que había construido durante muchos años en tan solo unos minutos después de incendiarse su vivienda. Esto ocurrió en la aldea Chamaoj 1 del municipio de Taktik es el departamento de Altaverapaz. La vivienda quedó reducida a escombros debido a que las llamas se propagaron con rapidez. Se desconocen de hecho las causas de este siniestro. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Sin embargo piden apoyo a la población porque prácticamente quedaron en la calle. Y en la provincia una persona fue localizada sin vida dentro de un vehículo. Se presume que podría estar relacionado a un caso de extorsión. La escena era una persona fallecida dentro de un pico. Personas a los alrededores murmurando y la Policía Nacional Civil acordonando el lugar. Se supone que se dirigía a su trabajo cuando personas a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones en el municipio de Coatepeque. Se manejan varias hipótesis. Una de ellas señala que el ataque armado pudo ser por negarse al pago de extorsión. Sin embargo, serán las autoridades del Ministerio Público quienes recaben todas las evidencias para poder esclarecer este caso y dar con los responsables. Vecinos solo identificaron a la víctima como Amadeo. Por otra parte, la fiscal general y jefa del Ministerio Público se refirió al nuevo modelo de trabajo penal denominado Gestión Integral de Casos. Un caso no resuelto es sinónimo de impunidad, afirma la jefe del Ministerio Público Consuelo Porras, por lo que uno de los objetivos principales de este modelo es la reducción de la mora fiscal. El modelo también tiene como finalidad mejorar la efectividad de las fiscalías procurando contrarrestar la mora fiscal pues cada caso no resuelto que permanece en las mesas de trabajo del personal fiscal representa una o más víctimas sin respuesta a su reclamo de justicia en fin representa impunidad. La fiscal explicó que de acuerdo al plan estratégico de la gestión la idea del JIC surge con la necesidad de lograr respuestas eficaces a las víctimas ante los fenómenos delictivos que más afectan a la población. El modelo de gestión integral de casos abreviados por sus siglas JIC prevé la reorganización de las fiscalías adecuando la metodología de trabajo con miras a priorizar el principio de oportunidad transversalizar la persecución penal estratégica y lograr una respuesta frontal por parte de la institución ante los fenómenos delictivos que más afectan a la población guatemalteca. El modelo también tiene como finalidad mejorar la efectividad de las fiscalías procurando contrarrestar la mora fiscal es una preocupación latente para esta administración ante ello se ha ideado en el marco del modelo de gestión la implementación de las modalidades que ya fueron externadas también. En ese sentido tenemos también que atender diligentemente y resolver todos los expedientes pendientes de las fiscalías para lo cual verdaderamente los lineamientos se están transformando como principios de cumplimiento obligatorio. En ambas modalidades de trabajo se establecerán los equipos correspondientes que también ya fueron señalados con mucha amplitud. Hasta agosto de este año las autoridades han registrado una disminución de la mora fiscal en un 7.7%. El 27 de septiembre de 1986 falleció Clifford Burton era el bajista original de la banda metálica tenía 24 años y falleció ese sábado en Europa durante una gira de la banda que apenas iniciaba su carrera terminó debajo del autobús en el que viajaban y el golpe anímico fue tan grave que los integrantes de Metálica pensaron en disolverse. Algunos críticos sostienen que Metálica perdió su esencia aquel día y jamás volvió a ser la misma tras la muerte de Cliff. Noticias históricas. Ya viene el azote natural en la provincia. Hacemos la diferencia. Hacemos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con el detalle del azote natural sobre todo en la provincia. Las fuertes lluvias de las últimas horas ya han dejado estragos en distintas regiones del país. Este caso ocurrió en el kilómetro 79 de la carretera que comunica hacia la cabecera municipal de Chiquimoría Santa Rosa. Vecinos del sector quedaron incomunicados debido al desbordamiento de un río. Se supone que una obstrucción en el paso de agua en una de las tigurías fue lo que provocó el percance. De inmediato las autoridades de Conred se hicieron presentes para prevenir cualquier accidente. En el kilómetro 83.5 de la misma carretera autoridades de Provial y Corpo de Socorro trabajaron durante varios minutos para quitar piedras y tierra que obstruían ambos carriles debido a un deslave. En el departamento de San Marcos vecinos del sector se encontraban atemorizados ya que las calles de varias zonas quedaron completamente inundadas. Las fuertes correntadas arrastraban lo que se encontraban a su paso. Y esté preparado para las próximas 48 horas. Los expertos del clima anuncian torrenciales aguaceros y fuertes vientos en el territorio guatemalteco. Según el pronóstico del INSIBUME se espera que las lluvias se incrementen en todo el país durante el fin de semana debido a la influencia de un sistema de baja presión que podría convertirse en depresión tropical. Las regiones donde se espera se intensifiquen las lluvias son sur, suroccidente, centro y en la franja transversal del norte del país estarán acompañadas de actividades eléctricas y vientos fuertes principalmente durante la tarde y noche. Los expertos del estado del tiempo recomiendan a la población tomar todas las medidas de prevención ya que no se descartan crecidas repentinas de ríos, deslaves, derrumbes, deslizamientos de tierra y lajares en la cadena volcánica. Para emergencias llamar a los números 119 de la CONRED, 122 de bomberos voluntarios, 123 de bomberos municipales y 1554 de bomberos municipales departamentales. Ya lo sabe entonces va a seguir lloviendo y de manera torrencial según los expertos del Insigume, por favor, siempre con mucha precaución. Y vamos de nuevo ahora a regresar a las historias que encontramos lamentablemente sobre el asfalto. Este es otro accidente de tránsito en esta oportunidad en ruta a El Salvador. Un tráiler cargado con materiales de reciclaje volcó en el kilómetro 43 de la carretera a El Salvador. Debido al plástico que botó y la cinta asfáltica se obstruyeron ambos carriles. Los bomberos voluntarios brindaron atención al piloto del vehículo pesado, identificado como Edín Raúl Guerra Páez de 26 años, quien presentó crisis nerviosa y se dirigía a Chiquimula, pueblo Nuevo Viñas. Solo reportaron daños materiales. La movilidad vial se vio afectada porque automovilistas pararon a observar el accidente y detenían la marcha. Se cree que el peso en la plataforma podría haber sido la causa del percance vial. Y cambiamos de tema y un hombre de nacionalidad salvadoreña fue capturado por las fuerzas de seguridad en Gualán, departamento de Zacapa. Tenía un arma de fuego y 12 municiones con las que se presume intentaría realizar un atentado. Fue identificado como Henrich Nazario Manteola de 40 años y puesto ante las autoridades competentes. Y ahora hablamos de temas de salud. Desde 2016 hasta junio de 2019, el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública reporta 500 casos de microcefalia en el país. Se trata de una afección en la cual la cabeza de un bebé es más pequeña de lo esperado. La microcefalia se da durante el embarazo. La cabeza del bebé aumenta de tamaño porque el cerebro del bebé crece. Sin embargo, la microcefalia puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después del nacimiento. En los últimos cinco años se reportan más de 500 casos de microcefalia en todo el territorio nacional. Las causas de la microcefalia incluyen infecciones, desnutrición o exposición a toxinas. Los síntomas varían, incluyen la discapacidad intelectual y pérdida de lenguaje. En los casos graves puede haber convulsiones y una función muscular anormal. No existe cura para la microcefalia. El tratamiento incluye cuidados de soporte, control de los síntomas y monitoreo constante. Ya viene Temerarios. Hacemos la diferencia. Estamos de regreso en T13 Noticias y ahora le presentamos lo más relevante que acontece en el ámbito internacional. El movimiento de viernes para el futuro dirigido por Greta Thunberg sale una vez más a las calles para presionar a los líderes que participan en la Asamblea General de la ONU para hacer frente al cambio climático. Multitudes de jóvenes se reunieron afuera de estaciones y plazas alrededor de Italia para participar en la huelga. Un poderoso terremoto de magnitud 6.5 sacudió el jueves la región central de Maluku en Indonesia dañando cientos de edificios y dejando a más de 500 personas desplazadas. La cifra de muertos ha aumentado a 23. Docenas de personas heridas fueron atendidas en una carpa instalada como un hospital improvisado. La mayoría sufrió fracturas y lesiones óseas debido a la caída de paredes. Un asesor principal del primer ministro británico dijo el viernes que el gobierno obedecerá la ley o trataría de hacerlo en referencia a la ley Ben que obliga a Boris Johnson a buscar una extensión del Brexit a pesar de los temores de que el gobierno ha encontrado un vacío legal para ignorarlo. Johnson también ha sido acusado esta semana de crear divisiones con su lenguaje acusado sobre los opositores al Brexit en la Cámara de los Comunes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos ahora con una actualización de 13 y es mi compañero Samuel Orozco quien traslada la información y lamentablemente se reporta un ataque armado en San Pedro a Yampú. Samuel, adelante con tu reporte. Televidentes de T13 Noticias buenas noches hay información que se ha generado de último momento y hablamos de ataque armado el cual se registra en jurisdicción de San Pedro a Yampú. Los bomberos voluntarios de inmediato pues han realizado una llegada y traslado hacia este punto. William González para que usted nos detalle por favor. ocurrió exactamente en el kilómetro 13 de ruta a San Pedro a Yampú en donde sujetos desconocidos accionaron armas de fuego en contra del piloto de un bus que transportaba varios pasajeros. Este piloto tiene el nombre de Ángel Ortiz de 19 años de edad fue estabilizado en el lugar y luego trasladado a la sala de urgencia del Hospital General San Juan de Dios. En el lugar se le brindó asistencia a varias personas por crisis nerviosa pero no fue necesario trasladar a ninguna a ningún centro hospitalario. Bueno, sabemos que en este momento se está haciendo un despliegue porque se habla del piloto del bus pero también se hablaba de que las detonaciones se habían escuchado momentos antes y momentos después de donde queda prácticamente esta unidad de transporte. Hay un rastreo también por parte de los bomberos voluntarios. Este reporte nocturno yo regreso al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Gracias por actualizar la información. Noche de viernes, noche de impacto vial y como siempre nos acompaña Jorge Leal de la Policía Municipal de Tránsito de la Comuna Capitalina. Bienvenido como siempre a T13 Noticias y vamos con el primer video de la noche de estos videos que seleccionamos evidentemente con el objetivo de que tomemos conciencia. ¿Dónde estamos ubicados, Jorge? Exactamente en la Sexta Avenida y Octava Calle de la zona número 9. Vea usted, amigo televidente, cómo la imprudencia del piloto del automóvil se quiere incorporar hacia la pista izquierda y eso no lo tenemos que hacer. Tuvo que, en este caso, ir a dar la vuelta a una cuadra donde no pondrá en riesgo la vida no solo de las personas que van en el automóvil sino que también de las personas que van en este articulado. Veamos nuevamente la irresponsabilidad y es de indicarle que de estos datos que tenemos, Alan, y amigo televidente, un niño fue trasladado a un centro asistencial. Así que, por favor, amigo televidente, nuevamente, si usted va a circular sobre este sector, por favor, no lo haga de esa manera. Lo más grave, lo más lamentable definitivamente es hablar del niño que terminó en el hospital. Hay que hacer una escuadra prácticamente en ese sector para poder hacer o intentar hacer lo que quería hacer esta persona. Afortunadamente, no hablamos de personas muertas, pero por favor, tómelo en cuenta, amigo televidente. Vamos con el segundo video de la noche. Recuerde, noche de viernes, noche de impacto vial acá en T13 Noticias. Dirección de nuevo, Jorge. Estamos sobre la calle Martí y 11 Avenida de la zona número 2. Vea usted cómo la imprudencia de, en este caso, el motorista se pasa, el semáforo en rojo casi colisiona con dos motoristas más y también se ve ahí que va pasando una persona con un niño. Veamos nuevamente la imprudencia, cómo en este caso es impactante el video, Alan y amigo televidente y es también de informarle, la fémina que va de acompañante no lleva casco protector, va a colisionar de frente con el vehículo y es trasladada gravemente a un centro de asistencia. Dos personas a bordo de la motocicleta, solo de una, una de ellas con el respectivo casco, apenas unos segundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por favor, si el semáforo está en amarillo, siempre lo recordamos, no significa que debe acelerar la marcha, debe tener cuidado, debe detener la marcha porque son apenas unos segundos los que restan ya para que el semáforo marque rojo. Impactantes videos que le presentamos cada viernes acá en T13 Noticias y como siempre y por supuesto las recomendaciones necesarias, noche de viernes, noche de copas para muchas personas, esperemos de que no hablemos de que se disparen los accidentes en horas de la madrugada. Exactamente, Alan, y es por eso que se han incrementado los operativos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y esto para prevenir accidentes. Aproximadamente pilotos en estado de debilidad de 10 a 15 pilotos que son sacados de circulación y que son conducidos a torres de tribunal. Hacer de que, por favor, amigo televidente, gracias por atender las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala y por favor, lo más importante para el fin de semana, si bebe, no maneje. Recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted, un inmortal. Cuide su vida y la de las demás. Somos la PMT de Guatemala en todo. Vamos a la pausa, pero antes les recuerdo, faltan todavía los deportes y falta una de las noticias más impactantes de las últimas horas, un caso que hemos denominado Temerarios. Por favor, no se lo pierda, apenas unos minutos y ya volvemos. Ya viene Temerarios. Hacemos la diferencia. Lo adelantamos en nuestros titulares y seguramente muchos de ustedes están esperando esta noticia para ver de qué se trata, donde encontramos la historia de estos dos hombres que hemos denominado Temerarios. El primer caso fue protagonizado por este hombrecito. La lógica lleva a pensar que se trata del ayudante del autobús. Sabe bien, sabe perfectamente cómo es su compañero de trabajo, el piloto y pese a ello camina como si nada en la parrilla. Yo no sé usted en casa, pero qué miedo. Un frenazo, un acelerón de esos que acostumbran muchos pilotos y el hombre terminaría en el asfalto. En el mejor de los casos, quizá en el hospital, pero a esa altura y con la posibilidad de que otro piloto lo atropelle, casi casi, que esa acción representa comprar medio boleto al más allá. Cuidado, ayudantes, cuidado, pilotos de autobús. La vida puede terminar en cuestión de segundos. Pero si eso le parece temerario, espere un poco porque viene lo mejor. ¿Qué tal el nene en la moto? Una cosa es que existan personas que disfrutan del viento en el rostro y la adrenalina que seguramente eso provoca y otra muy distinta es arriesgar la vida de esa manera. Escuche este dato. Es la carretera al Atlántico entre Huastatoya y el rancho. Es de noche, no lleva casco y menos el equipo necesario para realizar algo como esto. Pero no es todo. Constantemente voltea a ver al otro nene que lo va grabando. Señoras y señores, nosotros decidimos llamarlos temerarios, pero usted en casa estoy seguro que tendrá otro calificativo para este parte. Es momento de los deportes a través de 13 Noticias. Muy buena noche, comenzamos hablando de una buena oportunidad que usted tiene y es el diplomado en deportes y medios de comunicación. Esta es oportunidad para que usted pueda ingresar directamente a los medios de comunicación. Mayor información pueden tenerla comunicándose al teléfono 2410-3000 a las extensiones 11270 o bien al 11431. Este es un proyecto de Mentec y la Universidad Regional de Guatemala con el apoyo de los canales de la televisión guatemalteca. En materia informativa ingresamos de inmediato y es que hablamos ya de la actividad que se viene para el fin de semana. Liga Nacional se jugará a la fecha número 10. Resalta precisamente el estreno del profesor Walter Claveri con el equipo del Deportivo Visco de visita en la cancha de Cobán como también a nivel internacional el derby de Madrid el derby de la capital española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Jornada 10 del torneo de Liga Nacional se jugará este fin de semana comenzando el sábado Sikinalá se medirá al equipo de Malacateco. Comunicaciones el domingo celebrando sus 70 años se estará midiendo al Deportivo San Arate a las 11 de la mañana. La antigua GFC el domingo a las 11.30 será local frente al Xela Cumoria Camposeco. Santa Lucía Cozumalhuapa será local ante el Deportivo Guistapa en la cancha del Estadio de Santa Lucía el domingo a las 12 del mediodía y se cierra la actividad con el enfrentamiento entre Guastatoya y Municipal a las 14.30 en el Estadio Municipal de Guastatoya. María Amanda Monterroso fue presentada como nueva jugadora de la Extremadura femenino en la segunda división del fútbol de España. Monterroso se convierte en la segunda guatemalteca en militar en un equipo de fútbol 11 en el país ibérico. Andalucía Martínez fue quien abrió la brecha. Ella milita ahora para el Madrid Club de Fútbol Femenino de la primera división. La temporada pasada también tuvo opción de jugar Madrid-Ventura en el equipo del Zaragoza de la segunda división. María Amanda Monterroso debe cumplir con todos los requisitos que pide la Real Federación Española para poder debutar con este equipo español. Otra guatemalteca que está en el fútbol ibérico es Tamara de León. Ella milita en el Salamanca Fútbol Club de Futsala. Este sábado se jugará el derbi de la capital española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Primero y segundo en la Liga Española. El juego será en la casa de los colchoneros. El Atlético inició de buena forma el torneo, sumó tres victorias consecutivas, luego perdió 2 por 0 ante la Real Sociedad, empató 0 por 0 con el Celta y su último resultado fue de victoria 2 por 0 ante el Mallorca. Resultados que lo colocan en la segunda posición del torneo. Los de Zinedine Zidane se mantienen invictos en la Liga. Los merengues perdieron en la Champions League 3 goles por 0, luego regresaron para vencer al Sevilla 1 por 0 y se enfrentaron en su último partido en la Liga Española ante los Asuna, equipo al que vencieron 2 a 0. El último partido entre estos dos equipos fue en la pretemporada que realizaron por los Estados Unidos. Ese juego fue ganado por los colchoneros 7 goles por 3 en la Unión Americana. Se invita a que siga las transmisiones de la televisión guatemalteca de la jornada número 10 del fútbol chapín y la invitación también si usted es crema pues asista el próximo domingo al Estadio Nacional de Roteo Guamuch Flores y se celebrarán los 70 años de historia de esta institución crema en el fútbol guatemalteco y habrán muchos eventos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Fueron los deportes a través de T13 Noticias estamos en la pausa y venimos con más. T13 Noticias